Hola amigos, les saluda Natasha Martínez y me encuentro en Bike and Roll en la ciudad de Washington D.C. Donde vamos a estar dando un recorrido para conocer esta hermosa ciudad. Acompáñanos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, estoy bien, gracias. Nada más divertido que conocer una hermosa ciudad a la vez que te ejercitas y cuidas el ambiente. En nuestra visita a la ciudad capital de los Estados Unidos, Natasha Martínez contactó a la gente de Bike and Roll para conocer la ciudad de Washington D.C. de manera diferente. En una emocionante excursión en bicicleta que dura alrededor de 3 horas, pudimos conocer muchos de los monumentos con los que cuenta esta ciudad. Entre ellos, el Lincoln Memorial, el Monumento a Washington, los Memorials a Thomas Jefferson y Martin Luther King, además de la Casa Blanca, entre muchos otros. En fin, una manera diferente y refrescante de conocer una ciudad que está completamente construida alrededor de su historia. Así que para más información, pasamos junto a Natasha Martínez, quien se encuentra junto a la gente de Bike and Roll D.C. ¡Gracias! 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 Y ahora me encuentro con Steven de Bike and Roll D.C. ¡Gracias Steven por recibirnos! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Me alegra! ¡Qué bueno! Steven, estuvimos dando un recorrido alrededor de la ciudad de Washington. Cuéntanos acerca de ese recorrido que ustedes le ofrecen al público. Este recorrido es muy divertido. Es apto para todas las familias. Este es un gran tour para las familias. Es muy divertido, es intima, es muy fácil de rodear. Así que desde la mamá y la mamá hasta hasta los niños, es una gran manera de ver la ciudad. Steven, ¿dónde pueden conseguir más información de Bike and Roll? Ok, pueden encontrarse en la web en Bike and Roll D.C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!